El pasado 5 de agosto, la clavaría Santísimo Cristo de la Fe dio el pistoletazo de salida con el volteo de campanas y disparo de tronos y calcasas, avisando del comienzo de la festividad. La lluvia no impidió que los clavarios anunciaran con orgullo sus esperadas fiestas en la Plaza de la Constitución. Pues bueno, hoy lo que hemos hecho aquí ha sido el aviso de la fiesta. Mañana es el día 6, el día más importante para nosotros, que celebramos la festividad del Santísimo Cristo de la Fe y haremos una despertada. Y hoy lo que hemos hecho ha sido la víspera, el aviso de la fiesta. A continuación de este acto, el sábado 6 de agosto, a las 7 y media de la mañana, tuvo lugar la gran despertada, con disparo manual de miles de cohetes, tronadores y carcasas, en la Plaza de la Constitución. Media hora más tarde, se realizó la solemne misa en honor a los clavarios difuntos, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. A la salida, no faltó el tradicional reparto de chocolate, con enseimadas en la puerta del casal de la clavaría. Hay una cantidad enorme de actividades que vamos a realizar este año, como realizamos todos los años, principalmente nuestra paella, nuestro concurso de paella, el cual este año tenemos programado para unas 150 paellas, raciones de paella, que son para 10 comensales, entregamos todo, menos la paella y las trévedes. Después del concurso de paellas aquí habrá unos conciertos de música. Luego también celebraremos unos juegos acuáticos, que costará de varios castillos, una lanzadera de 40 metros, en la cual están invitados todos los niños de este pueblo, porque también hacemos actos para la juventud, para los niños, para los mayores. Para los mayores vamos a celebrar en la Plaza Condelaranda un musical que será para la gente adulta, con unos bailes, luego haremos una pequeña torrada allí. Las fiestas seguirán el 19 de agosto, donde habrá un traslado del Santísimo Cristo a la casa del escultor Miquel Navarro, y una pasecha con motivo del 40 aniversario. Los días siguientes realizarán juegos infantiles y demás actividades de ocio para pequeños y mayores, de las que cada vez se encargan más los jóvenes clavarios. Pues desde hace unos años los jóvenes decidimos apuntarnos a la clavaría y la verdad es que nos gustaría que más gente del pueblo se animara y viniera a disfrutar de las fiestas patronales y trabajar por ellas, porque si no, esto no se mantiene. Como novedad, este año se realizará un festival taurino humorístico, que estará dividido en dos partes. La primera será el 27 de agosto, a las 11 de la mañana, y la segunda será a las 6 de la tarde, en la calle Mayor y la Plaza de la Constitución. Este festival será una parodia, donde los clavarios se disfrazarán. Las personas que cenen Mislata durante los días de fiesta podrán disfrutar y participar en todos los actos que organice la clavaría del Santísimo Cristo de la Fe.